Diccionario. Arroba diccionario. Maldecir, es un verbo que se refiere al acto de expresar deseos de mal o daño hacia alguien o algo mediante palabras o maldiciones. Implica utilizar un lenguaje negativo, ofensivo o insultante para condenar o desear el mal a otra persona, situación o entidad. Esta acción puede manifestarse en forma de insultos, maldiciones o expresiones de desprecio, y generalmente se considera una forma de agresión verbal. Maldecir puede tener un impacto emocional en quienes lo reciben, y suele estar asociado con sentimientos de ira, frustración o hostilidad.